¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy iremos un viaje nocturno en bus Santiago La Serena en un bus Plus Chile de categoría Salón Cama ¡Acompáñenme! Este viaje nocturno comienza en el terminal San Borja yo estaba muy feliz con la idea de viajar a La Serena aunque era un viaje muy corto e improvisado este terminal está en el metro Estación Central tienes que atravesar varios locales comerciales para poder llegar a la zona de boleterías y andenes desde este lugar salen todos los buses que van al norte de Chile a distintas ciudades algo curioso y también lamentable es que los baños públicos cierran antes de las últimas salidas cerca de las 21 a 30 horas yo viajaba en el último bus de la noche, 23.20 el baño debería estar disponible siempre, siempre, siempre en la estación de tren y centro comercial tampoco hay baños disponibles ahora tengan mucho ojo con eso cuando viajen muy temprano o muy tarde en esa zona por otra parte, en algo más entretenido la vista de los andenes era muy entretenida vi un bus de Romani que hacía la ruta Santiago Coquimbo La Serena Vicuña un Modasa Zeus 4 muy lindo no tenía idea que lo ponían en ese servicio específico Cormar Bus y Romani trabajan esa ruta con buses muy buenos y cuando yo fui a Vicuña estaban otras empresas como recordarán en otros episodios anteriores han cambiado un poco las cosas a esa hora vi buses de Zig Bus, Expreso Norte, Romani, Cormar Bus, Pullman Bus y el trío de buses de Plus Chile que llegó y todos iban a La Serena Plus Chile tiene muchas salidas diarias a La Serena yo quería hacer este viaje para probar un bus nuevo que llegó un Iris Ari6 que grabé hace unos días atrás pero justo tuvieron un cambio de bus en ese día y bueno, son cosas que pasan, eso sucede Plus Chile tenía las tres últimas salidas de la noche 23 horas, 23.15 y 23.20 la flota de la empresa es muy linda tienen colores dorados los buses están bien cuidados mientras veía el bus de 23.15 pensaba que ojalá que llegara el bus que quería pero si no, igual la empresa tiene muy buena flota y la idea siempre es disfrutar ir con la predisposición, con la actitud de disfrutar de pasarlo bien al rato llegó el bus de mi viaje y qué emoción, qué rico no era el bus que esperaba no era el bus que pensaba pero era una maravilla de todas maneras un Marco Colonia G7 con asiento salón cama impecable, casi nuevo así da gusto viajar así da gusto ya con el bus en el andén como siempre me puse a tomar fotos y a grabar, a grabar los detalles del bus las personas estaban en una fila para embarcar yo también estuve en la fila y me salí para tomar las fotos dentro de los detalles o cosas positivas este bus de Plus Chile tiene varias medidas de bioseguridad hay purificador de aire limpieza del baño con luz ultravioleta cortinas antimicrobios con nanopartículas de cobre entre otras cosas tiene mucha tecnología y para embarcar pedían el pasaje y el pase de movilidad que son las vacunas certificadas fui casi el último pasajero en subir al bus el último de la fila el bus no estaba tan lleno y aproveché para quedarme con la ventana panorámica me encanta viajar en el segundo piso esto es el detalle del asiento del bus Marco Polonia G7 tiene una butaca muy cómoda ideal para descansar todos los asientos traen pantallas de entretenimiento individual además de que el espacio para estirar las piernas es bastante bueno es un bus muy cómodo realmente muy cómodo y es imposible no estar feliz con un bus así viajando a una ciudad tan bonita como la Serena aunque yo no iba de vacaciones sino que quería y tenía que atender otros asuntos los asientos cuentan con puertos USB que funcionan fácil de conectar al estar en el mismo asiento la carga del celular es súper rápida esto sería mi primer viaje en bus del año 2022 muy motivado, muy feliz muy contento con poder viajar y también hacer este episodio de ando en bus una serie que a muchos de ustedes les encanta en el mapa vemos el viaje Santiago Coquimbo La Serena son 6 horas de viaje y 480 kilómetros de ruta viajamos de sur a norte antes de iniciar el viaje en las pantallas apareció el video de seguridad de la empresa algo que me gustó es que además del contenido mismo que es el típico de este tipo de videos por la naturaleza del video las animaciones eran muy bonitas y también tenía subtítulos para que todos pudieran leer independiente de si tú pones el audífono o no la mayoría de los buses de la empresa tiene este color dorado antes tenían otros buses azules y grises las animaciones también sirven para explicar varias cosas técnicas como el control crucero adaptativo que el bus puede mantener una distancia de forma automática con el vehículo del frente además de otras tecnologías de seguridad activa que se usan en este tipo de vehículos todos los días pero que los pasajeros desconocen yo creo que está súper bien logrado y para uno que le gusta el tema está bueno, está bueno el video fuimos el último bus que salió del terminal San Borja me imagino que la pandemia ha incidido en esto yo recuerdo haber visto buses y horarios que salían más tarde para viajar a La Serena existen montones de horarios tanto en PlusChile como en otras empresas hay buses en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche la gracia de viajar de noche es que puedes dormir todo el viaje llega muy temprano, en lo escénico no ves mucho pero es práctico, es muy práctico si quieres aprovechar todo el día PlusChile es una empresa que desde los inicios ha tenido una propuesta interesante obviamente esto siempre es mi opinión personal de este bus ya les comenté toda esta tecnología de bioseguridad que tiene eso también me detenía tranquilo saber que además de viajar en un bus cómodo el hecho de tener el purificador de aire y todas esas medidas de bioseguridad mitigan el riesgo uno igual tiene que cuidarse pero ya el bus te da una cierta base para viajar más tranquilo antes de la pandemia la empresa daba desayuno además de que tenían almuerzo y cena caliente los viajes largos era entretenido, me gustaba eso ahora no, por pandemia no hay frazada, no hay almohada, no hay comida pero me parece que sigue siendo un muy buen servicio por otra parte ver Santiago de noche es como relajante ver los buses de la Alameda, ver las luces desde la autopista las calles vacías, la ciudad vacía me imagino esas pistas de videojuegos como que estuviera en un videojuego y esto fuera una pista dedicada a Santiago si ustedes tuvieran que diseñar una pista de Santiago ¿qué pondrían en esa pista? ¿qué edificios? ¿qué sectores? ¿qué lugares? no sé, yo pondría muchas cosas me gusta viajar en la ventana panorámica incluso de noche, la vista de la carretera es hipnótica quizás duermas menos pero me encanta que exista la posibilidad de mirar la ruta de este modo y siempre lo agradezco mucho y trato de viajar en ventanas panorámicas como lo han visto en otros videos la pantalla de entretenimiento es un mundo aparte en Chile pocas empresas de buses ofrecen este tipo de cosas a mí me parecen súper buenas sobre todo pensando en que Plus Chile tiene rutas largas hasta Iquique y Calama la pantalla es táctil tiene una zona con películas clasificadas en distintos géneros hay una buena variedad de cada uno aunque, debo decir, a veces el sistema se me quedaba pegado pero generalmente funcionaba y funcionaba bien hay otra zona con música, varias artistas y también compilados de canciones por género puedes ver videos musicales de larga duración que son conciertos en vivo lo otro es poner la radio había un mapa pero no me funcionó yo en el viaje principalmente escuché música estaba Laura Pausini con canciones en vivo y Laura Pausini es una cantante súper bacán canta muy bonito en el disco y canta mejor en vivo entonces es muy disfrutable tiene muy buenas canciones en Chile todos los buses tienen dispositivos de GPS para ver ubicación y velocidad en algunos el panel dice el nombre del conductor y el tiempo de conducción en este panel solo aparece la velocidad y ya bastante lejos de Santiago y al baño el baño de bus que todos conocen tenía agua, tenía jabón además del espejo es lo que hemos visto en otras ocasiones el baño del bus solo sirve como urinario no para otras cosas y algo destacable es el dispositivo que está arriba en el techo del baño este dispositivo tiene la luz ultravioleta que estrelliza el baño cuando no se está ocupando es parte de la tecnología BioSize de Marco Polo he mostrado esta tecnología en otros videos anteriores y Marco Polo es la marca carrocera de este bus yo igual por si acaso le echo alcohol a todo es una costumbre ya tengo alcohol en spray y le pongo alcohol a todo lo que toco toco algo, alcohol gel, a mis manos y a la cosa que toqué no toco algo, también alcohol gel y si no recuerdo, si toqué algo, también le echo alcohol gel al final es como un reflejo automático pero es parte de la vida creo que uno tiene que cuidarse antes uno no era consciente de todas las cosas que tocaba me imagino que les ha pasado algo similar no soy el único, ¿cierto? no soy el único de dormir ya volviendo a mi asiento me dormí cerca de Catapilco y del túnel El Melón ya había escuchado mucha música y la idea de viajar de noche es dormir no sirve de mucho si te quedas insomne yo siempre publico viajes y aventuras este canal tiene mis bitácoras de viajes comparto las cosas que afortunadamente puedo vivir y experimentar si te gusta eso, te invito a que te suscribas a que lo sigamos pasando muy bien en estas aventuras yo con el asiento reclinado el cinturón de tres puntas puesto agradezco mucho que sea un cinturón de tres puntas es mucho más seguro y ya bien estirado fue cosa de tiempo antes de que se me cerraran los ojos y pudiera dormir así que por mientras yo estoy durmiendo en el viaje les muestro y vemos la ficha del bus el bus es un Marco Polo Paradiso 1800 DD New G7 chasis Volvo V450R una cuna muy suave y muy potente también el bus llegó en diciembre de 2020 está impecable tiene 43 asientos, salón cama con pantalla de entretenimiento puertos USB, ya lo vieron 31 asientos arriba, 12 asientos abajo en Plus Chile ya he viajado antes en 2017 viaja en un bus azul Marco Polo G7 con chasis MAN en ese tiempo daban almuerzo esto fue en Semicama que es la categoría económica ese viaje está escrito en administracionytransportes.cl fue un viaje con una amiga y lo recuerdo con mucho cariño en 2021 hice un viaje en un bus premium Modasa Zeus 3 también en la ruta La Serena Santiago aunque no lo he publicado todavía fue un viaje muy genial espero poder publicarlo cuando pueda me demoro en editar pero sí que valdrá la pena y lo disfrutará mucho cuando aparezca y el bus que quería probar era esta unidad un elegante Iris Ari 6 con asiento salón cama uno de los pocos buses de un piso con esta configuración en Chile es muy bonito y tiene ya mismas comodidades que este bus quedará para otra vez ojalá pueda coincidir y poder disfrutar de ese viaje en un bus tan bonito como ese el pasaje costó $17.000 pesos unos $24 dólares si yo compras en internet tiene un código QR para que no necesite llevarlo impreso yo lo mostré en el celular y como siempre este episodio es presentado por mis libros yo soy escritor si te gusta lo que hago amarás mis libros cintarrotachilla.gmail.com es mi medio de contacto los libros se envían por Starken a domicilio firmados y quedan invitados por supuesto que lo disfruten en la madrugada desperté cuando ya estábamos en Coquimbo estamos entrando a la costanera lo oscuro que se ve es el mar eso negro es el mar justo vimos el bus de Romani de antes el que va a Vicuña a ver si para otra vez hago ese viaje mientras vamos yendo al terminal de Coquimbo que es la primera parada me acuerdo que hablaba con el Viejo Solo Claudio se llama en realidad el Viejo Solo pero la gente lo conoce como soy el Viejo Solo por un podcast por Instagram y un canal de videos que tiene y Claudio me contaba feliz de un viaje que está haciendo de lo motivado y feliz que estaba de pensar y planear ese viaje creo que uno tiene que buscar esas cosas que te motiven que a veces cuesta mucho encontrarlas cuando estás pasando momentos malos en la vida nada es permanente así que si lo estás pasando mal en algún momento tendrás que pasarlo bien y cuando eso suceda tienes que disfrutar yo disfruto disfruto de todo, de todo, de todo de los viajes, de esta máquina de transporte que me encantan pero también de cosas sencillas como escuchar a las orzallas de la noche como compartir con mi familia un té o un pancito la vida es impredecible y no siempre salen las cosas como uno quiere pero lejos de frustrarse con eso hay que aprender a disfrutar a tener la apertura de disfrutar las cosas como vienen y estar abierto a que sucedan cosas diferentes personas nuevas, lugares nuevos siempre es así entonces, a lo mejor en el futuro voy a hacer ese viaje en el Romani y a lo mejor no, no lo sé pero la idea es disfrutar siempre hay que disfrutar eso es por lo menos la forma en la que yo trato de enfocar la vida y la actitud que tengo para con la vida por otra parte, nosotros ya estamos en el terminal de Coquimpo la primera parada de este bus el asiento tiene una malla para poder guardar cosas principalmente cosas de comer para los viajes largos y también tiene agujeros para poner bandejas para esos servicios de almuerzo y cena que ya no dan en la ruta normal ha sido todo un placer viajar así la parte de la cabeza el asiento de Marco Polo New G7 tiene gel de memoria y otras cosas para que descanses muy bien es un asiento súper cómodo realmente es muy, muy, muy cómodo y de las cortinas que tampoco las había mostrado mucho al tacto se sienten como cortinas corrientes normales, elegantes y bonitas pero tienen esas nanopartículas de cobre es bonito y funcional ese detalle Chile produce mucho cobre y PlusChile tiene muchos servicios privados para empresas mineras o la industria minera en general entonces es bonito poder ver la aplicación del cobre en el mismo bus el viaje hacia el terminal de La Serena fue muy expedito la carretera estaba vacía cosa que nos deja de ser un poco rara lo raro no es que esté vacía hasta ahora eso es normal me parece sino que dentro del día hay mucha gente y muchos autos entonces yo estoy acostumbrado a verla con tránsito lento no así de expedita el terminal de buses tenía varios buses obvio, algunos buses estaban estacionados esperando algún servicio dentro del día y en los andenes había buses de allá que vimos antes de salir porque casi todos esos buses salieron desde Santiago fue un viaje súper agradable y tranquilo la conducción también fue buena yo dormí bien y llegué con bastante energía para el resto del día en La Serena le agradezco a Dios por tantas aventuras vividas y tantas cosas bonitas que puedo compartir acá con ustedes y agradezco también la buena onda que ustedes tienen cuando comentan, cuando comparten y disfrutan estos vídeos antes de irnos les muestro el bus por dentro como fui el último pasajero en subir no grabé eso cuando hice el viaje pero después en la tarde coincidí con el mismo bus y lo grabé por dentro el primer piso tiene asientos salón cama y el segundo piso también tiene esos asientos salón cama esto es una versión muy resumida pero para el que quiere ver cómo es el bus por dentro así lo conocen bien así lo tienen de vía ya con esto podemos decir que ya conocen el bus en todo su esplendor con la experiencia y también cómo es el interior en el terminal yo tomé desayuno en uno de los negocios abiertos el único negocio abierto que había comí unos queques y me tomé un té y el bus de nosotros se fue después de este emocionante y tranquilo viaje nocturno en las recomendaciones finales hay videos de otros viajes en bus por la zona muchas gracias por su sintonía un abrazo, que estén muy bien que Dios los bendiga mucho y que sigan disfrutando de todos los videos chau chau chau